Los humanos tenemos un lado oscuro en nuestro interior, eso es del todo conocido, pero un nuevo estudio universitario lo prueba de nuevo. El estudio pretendía ayudar a las tortugas a cruzar las carreteras sin ser aplastadas. Para comenzar con la investigación los autores del estudio querían hacerse una idea de las posibilidades de una tortuga de cruzar una carretera sin ser aplastadas, por lo que se optó por colocar una tortuga de goma en una zona en la que tuviera una buena visibilidad para que fuera captada por el conductor sin problemas. El resultado fue aterrador, 7 de cada 10 conductores en el transcurso de una hora modificaron de forma ligera la trayectoria de su vehículo para pasar por encima de la tortuga, mientras que otros también modificaron su trayectoria seguramente con intención de aplastar a la tortuga pero fallaron en su intento. Weber, estudiante de 22 años de la Universidad de Clemson de Ciencias de la Agricultura, Forestales y Ciencias Ambientales, dijo, había oído hablar de las personas que trataban de aplastar animales indefensos en la carretera, pero ver el resultado fue algo chocante. Tortuga cruzando carretera para los científicos con experiencia el resultado no fue algo que les sorprendiera, explicando que los humanos por algún motivo oculto en nuestro ser, sentían la necesidad de demostrar que son la especie dominante en la Tierra. Uno de los expertos investigadores afirmó que era algo de esperar, pues los humanos que pasaron por encima o trataron de aplastar a la tortuga indefensa en la carretera, sentían que era algo divertido en el momento y no es pensado. El lado oscuro en la naturaleza de los humanos, es algo que se conoce desde hace bastante tiempo y a pesar de ser algo malo de la naturaleza humana, es lo que hizo en su momento conseguir que los seres humanos fuesen la especie dominante de la Tierra. El lado oscuro prevaleció en la dominación de la Tierra por parte de la humanidad. Piensen que si una especie alienígena pudo llegar a ser la especie dominante de su planeta, galaxia o región del espacio aunque hayan evolucionado, en su interior es muy probable que también tengan su lado oscuro, por lo que posiblemente no fuera motivo para invadir la Tierra y tan solo nos señalen como una especie primitiva que tiene que evolucionar y avanzar en sus valores como especie viva y responsable de un planeta como la Tierra.